Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, esto es brutal para el mercado, es tremendo. No la que tenemos en pantalla, ahora vamos a ver otra noticia que vais a... Bueno, os va a gustar a muchos. Bien, hoy vencen mil novecientos sesenta mil millones en opciones de Bitcoin. 1.96 mil. Tremendo. Y en Ethereum, bueno, hay mucha incertidumbre en el mercado. Ya vemos que estamos bajando, estamos buscando una zona de suelo. Estamos terminando o no de romper el soporte que teníamos. Ahora lo vamos a ver. Importante, dos noticias noticiosas y yo creo que son dos cosas a tener muy, muy, muy en cuenta. En primer lugar, se avecina el primer ETF de Solana en Estados Unidos. Ya veremos de momento, ya se ha presentado la solicitud para lanzar el primer ETF de Solana en Canadá. Y ya sabéis que normalmente esto suele ser las puertas de lo que pasará después en el gran mercado estadounidense. Y esto creo que es una gran noticia, una muy buena noticia para Solana. Por otra parte, importantísimo. El CEO de Saircold dice que las stablecoins serán el 10% del dinero en la próxima década. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Ahora bien, veremos a ver cómo luchan contra esas, bueno, criptomonedas, esas criptomonedas. Bueno, uy, qué barbaridad, qué aberración acabo de decir. Contra esas monedas de los bancos centrales, vale, las CBDCs. Vamos a ver cómo luchan contra ellas las stablecoins o más bien las CBDCs contra las stablecoins. En definitiva, lo importante es que los próximos 10 años hay que estar bien adaptado, hay que tener conocimientos suficientes para estar dentro del mercado de una forma correcta, adaptada y, bueno, pues lo más libre posible dentro de lo que nos puedan dejar. Por otra parte, vemos que en el día de ayer, vamos a actualizar datos aquí, a ver si me lo da, tuvimos una salida, otra salida nueva e importante. Aunque en BlackRock fue positiva, el balance en general fue negativo. Un poquito menos negativo, sí, un poquito menos negativo que los días anteriores, pero al fin y al cabo negativo. Lo único que nos abre un poquito de puertas es BlackRock. Por otra parte, USDT sigue la dominancia en la zona de resistencia, con lo cual, si la dominancia de USDT está en la zona de resistencia, ¿qué pasa con el precio de Bitcoin? En este caso, fijaros en un detalle muy importante, ¿vale? Si yo no llego al máximo anterior, ¿qué pasa? Iré a buscar el mínimo anterior, ¿sí? Buscar este mínimo anterior significaría romper esa línea de tendencia a la baja nuevamente, inclusive la ascendente también a la baja. Vamos a ver, vamos a ver en qué momento se produce eso. Si ahora o subimos y luego caemos y es un movimiento posterior, ¿vale? En cuanto a Bitcoin, tres cuartas de lo mismo. Es decir, teníamos una cuña, estos futuros, ¿vale? Teníamos una cuña en Bitcoin, ¿sí? Yo creo que estaba bastante clara. Rompemos la cuña, hacemos un máximo, pero, pero, ojo, no he podido con el máximo anterior. ¿Qué significa? Que vengo a buscar el mínimo anterior, inclusive lo he roto, ¿sí? Esto está claro. Volvemos a recuperar la misma línea de tendencia. Hemos bajado, no la hemos tocado, ¿vale? Y volvemos a intentar hacer una ruptura de alza. Ahora, en mercado de spot, ¿qué tenemos? Ay, 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 ay. De momento es una falsa ruptura, ¿vale? De toda esa zona de soporte que teníamos, pero la estamos rompiendo. Hemos vuelto a ella, la hemos retesteado. A ver si ahora termina de romper. Si nos confirma. Ya por fuera. Y, bueno, estamos en... Teníamos que verlo más bien por... Madre mía, los ruidos que hacen por aquí. En fin, en este caso, si lo vemos en cuatro horas, hay que esperar a que cierre la vela de cuatro horas para saber si va a ser fake out, si no va a ser fake out, si no vamos a recuperar a partir de ahí. Yo sigo pensando lo mismo. Ya sabéis que yo soy partidario y yo estoy a favor. A favor, si esto fuera una votación. Vaya gilipollez, ¿no? Estoy a favor de... Creo que vamos a venir a la zona de 59. Si no me equivoco, bien. Si acierto, también bien. ¿Por qué? Porque los dos escenarios son muy, muy positivos. ¿Vale? Muy positivos. Y si cumpliésemos... ¡Wow! Eso este pez ya sería la leche. En fin. De momento, zona de soporte, estamos en ella. ¿Vale? Sí, sí, sí. Seguimos estando dentro de ella. Si perdemos, si perdemos con claridad la zona de los 63.400, 63.500. ¡Wow! Nos vamos al carajo, ¿vale? Vamos al carajo. ¿Por dónde nos tenemos que ir? Ni más ni menos. Si yo... Lo he dicho, ¿no? Esta teoría o esta práctica vale igual para todo. Si yo hago un alza, no puedo con el máximo anterior, ¿qué hago? Me vuelvo a buscar el mínimo y encima lo he pasado, ¿vale? Exactamente igual que en los futuros. Aquí, en el macro, es igual. Si yo voy a por el máximo anterior y no consigo pasarlo, ¿qué hago? Buscar el mínimo. ¿Dónde está el mínimo anterior? Está aquí. ¿Vale? Está a los 60.800, 60.750, más o menos, ¿vale? Sería esta zona. A ver si puedo... Aquí, ¿vale? Sería este mínimo que con esta zona, esta zona es una zona en realidad, ¿vale? Toda esta zona, ¿vale? Sería la que tendríamos que venir a tocar y ya veríamos si la perdemos o no la perdemos en favor de los 59, 58, 56, ¿vale? Que es el mínimo absoluto de todo ese movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que toca. Eso es muy bueno. Muy bueno. Porque podremos seguir acumulando y seguir comprando esa caídita. Por cierto, para los que estéis en el copy trading, ¿vale? Seguimos comprando la caída. Pero observar como todos los días, yo creo que vais a historial, es importante, y todos los días tenemos operaciones en beneficios, en ganancias que se están cerrando. ¿Por qué? Porque tenemos una operación de acumulación y otra operación de cobertura. Esa operación de cobertura lo que hace es que todos los días ganemos un pellizco. Pam, pam, pam. Satosis, 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 satosis. Y la de acumulaciones, para dejarla a más plazo, con el cual cuando lleguemos y toquemos suelo, ¿vale? Iremos arriba. Si veis, y vais al histórico, y vais a los datos, también veréis que estamos en torno al 93, 94% del total del capital. O sea, que tampoco tenemos nada gastado. Hay mucho todavía por consumir, ¿vale? En este caso, ¿vale? Este canal que tenemos aquí, bueno, pues si hay una falla, sería lo ideal subir arriba y romper al alza. Y si no, seguimos bajando, pues oye, vamos ahí, donde tengamos que ir. Por otra parte, si vamos a diario, podremos ver que, ¿dónde está? Aquí. Tenemos esta línea de tendencia descendente, con esta otra línea de tendencia de esta zona de mínimos, ¿vale? Que puede estar comprimiendo el precio, ya veremos a ver si termina de la verdad de comprimirlo o qué. ¿De qué depende? ¿Qué tenemos que fijarnos hoy? En el cierre. Y tenemos también que ver el cierre semanal. El cierre semanal, vemos que tenemos lo que decíamos, ¿no? Toque, toque, toque en la línea de tendencia ascendente. Estamos justo en la zona de soporte, con lo cual para mí, a mi modo de ver, ¿vale? El cierre semanal tiene que estar donde estamos. ¿Dónde estamos? Esta zona de este máximo, con esta zona de apertura para bajar a este mínimo. Esta línea verde que tenemos aquí, en torno a los 64.000, deberíamos cerrar la semana más o menos en esa zona. Ahora, ¿qué va a ser clave la semana que viene? ¿Por qué? Porque o desde esa zona vamos a empezar a ir al alza otra vez, o respetando la línea RSI, o si perdemos la línea RSI a lo largo de la semana que viene, no a lo largo de la semana que viene, sino al cierre de la semana que viene, pues ya sabemos que nos vendremos a buscar los mínimos en la zona de los 59.000, 58.000, hasta inclusive esta mecha que tenemos aquí en los 56.600 aproximadamente, ¿vale? Son las dos cosas que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta estos días y vigilar muy, muy, muy de cerca. Por otra parte, ¿qué pasa con el total market? El total market está en zona de soporte aún. O sea, las altcoins, inclusive, están ahí aguantando el precio, ¿vale? Al precio, la zona. Y la dominancia de bitcoin sigue cayendo. ¿Y qué pasa? Que USDT sube y USDC sube. Si el dinero se está yendo a las stablecoins, es decir, no está en bitcoin, se va a las stablecoins, las altcoins deben de estar sufriendo hoy. Por su parte, el dólar ha roto la zona de resistencia de 505, con lo cual, el siguiente objetivo lo tenemos a los 106.3, más o menos, este pívote que hay aquí. Así que, bueno, posiblemente la rompa, se apoya en ella y luego ya vaya por esa zona. ¿Y las altcoins? Bueno, pues Solana, de momento, intenta, intenta en cuatro horas hacer una zona de suelo. En diario vemos que la zona de soporte está un poquito más bajo, en torno a 124,5. Vamos a ver hasta dónde llega. En cuanto a ganadoras, perdedoras. En cuanto a perdedoras, tenemos Amphi, Lineware, Río, un 644. Vipo, el neblio, que está en un 583. Ya tenemos lo que son las Bonk, Presert, Trias y Nakamoto Games, un 468. No pueden pasar la resistencia, llegan a la resistencia. De momento, se paran. Los cortos de bitcoin, ojo con esto, señores, ¿vale? Pasaron la zona clave y de momento están parados, pero el objetivo está aquí arriba, es decir, que todavía tengamos más presión bajista. Hitek, si hay un fallo en este canal, por supuesto, pues automáticamente bajaremos a una parte inferior y estaría bastante bien. Hitek, un 4,47. Boson Protocol, también, un 3,95. Hondo, que lo está haciendo muy, muy, muy bien, un 3,62. De momento, creo que tendremos, es posible, ¿vale? Tener una nueva oportunidad en esa zona de soporte. Polis, también baja un 3,5. Atlas, con su compañera, otro 3,5. Y bueno, en cuanto a las bajadas, poca chicha, porque tampoco hay más. Bueno, Light, un 2,36, ya están. Hay bastante bajada acumulada en pocos beneficios. TRB, un 13,08. Después del arranque de estos días, intenta batir esta zona de máximos. Vamos a ver qué tal, no ha llegado a una zona de compra. Gas Phantom, un 6,47. Sufriendo bastante, pero igual se viene a una zona de soporte, intenta rebotar y a ver si pasa esa resistencia. Rev, en ese, Winkia, un 2,83. Sufrió bastante, pero bueno, es una moneda nueva. Tampoco le podemos pedir peras a Dolmo. Es probable una caída a la siguiente zona en 5,5. Noodle, Niar, un 2,87 al alza. Sigue intentando ir otra vez hacia arriba. Muy, muy bien, intentando marcar dobles suelos. Sería bastante bueno, porque se nos iría a los 8,5 en un periodo de tiempo bastante breve. Si el mercado acompaña, ¿vale? Tenemos a Pepe Coin también. Yo lo sigo diciendo, ¿vale? Cualquier compra en retrocesos de Pepe va a ser muy, muy, muy buena. La comunidad es brutal. Siguen apoyándolo a tope. Cirica, la abuela, un 1,98. Y ya, verdad, poca chicha, porque tampoco son muchos los beneficios que hay. Aunque sean una barbaridad, un 1,30 en un día es un montón de dinero. Pero bueno, ya sabemos que para el mercado cripto es poca chicha. Vamos a terminar con Bitcoin. Hacerlo muy, muy rápido. Bitcoin en una hora. ¿Qué está haciendo Bitcoin en una hora? Bueno, pues después de este rebote, intentar entrar otra vez en la zona de soporte, no puede, no puede. Falta un poquito de chicha, ¿vale? Que nos falta volumen y nos falta un poquito de fuerza de mercado que no hay. Sí que es verdad que estamos en una zona de sobreventa en una hora, pero todavía quiere llegar la de 4 horas otra vez. Veis que tocó sobreventa, tocó 50%, ha estado haciendo dientes de sierra por debajo del 50%, vuelto otra vez a la carga. De momento sí que es cierto que vemos que todo esto hasta en 4 horas está descendiendo y sin embargo en RSI, ¿vale? Vamos ascendiendo, aunque tuvimos una que se perdió, otra que se está perdiendo ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, esto en realidad es un sesgo alcista, ¿vale? Por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no. En realidad es una divergencia alcista. Pero vamos a ver en qué momento cumple. No tienen por qué cumplir siempre y no tienen por qué cumplir en el momento que queremos. Si nos vamos a diario, que es la que manda, de momento, de este punto a este punto teníamos alcista y de este punto aquí que bajamos, también está bajando el RSI. Buscamos una divergencia en diario. Ya hemos tenido divergencias en una hora, tenemos divergencias en cuatro, nos faltan divergencias en diario. Cuando esas empiezan a verse, podremos decir, oye, para, pero vuelvo a insistir, creo que lo importante es el semanal y en semanal estamos tocando nuestra línea RSI. Debemos de cerrar la semana donde estamos ahora mismo. Y es puro soporte histórico, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Generar un soporte muy grande en lo que ha sido una resistencia. Con lo cual, esto es un soporte histórico. Importante. Así que, chicos, chicas, lo que digo es en mi vértigo, mucha cohetenla, guardad liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.